Yo lo que voy a hacer rápidamente es simplemente poner, recordar, poner sobre la mesa algunos temas de fondo a los que abrí en el prólogo para ver, digamos, para generar discusión, digamos, que me parece que es lo interesante, lo que sería interesante hacer hoy, generar una discusión sobre algunas cuestiones. Estas son cuestiones bastante generales, una especie de marco problemático, que no sé si puede servir de marco o no a los trabajos específicos que después, probablemente no, porque digamos, como él acaba de decir, esto se fue armando como un mosaico que después termina en un libro. Pero bueno, aquí hay algunas de las cuestiones que me parece que son interesantes como objeto de polémica y de discusión cuando uno quiere reflexionar sobre Internet. Hay una primera cuestión, digamos, esto no es ordenado tampoco porque los temas son un poco presentados en desorden. Hay una cuestión, pero que es importante en términos de cómo se va planteando la discusión, que es el horizonte histórico. En relación con un tema que tiene que ver con el centro que nos ha convocado, que es la cuestión de la mediatización, desde mi punto de vista, yo utilizo en este momento dos conceptos. Uno que es el concepto de fenómeno mediático, que es el concepto de una exteriorización, materialización de procesos cognitivos gracias a un cierto dispositivo técnico, y la mediatización como la historia de la secuencia, la secuencia histórica de los fenómenos mediáticos a lo largo del tiempo. Desde ese punto de vista, mi óptica es, no sé, por darme un nombre, de alguna manera es antropológica, digamos. Mi tiempo histórico es muy largo. Desde mi punto de vista, la mediatización como proceso tiene ya, se puede discutir un poco los tiempos en este caso, pero tiene ya un millón y medio o dos millones de años. Es una dimensión constitutiva de la interiorización. Ese es un primer tema, porque para mí lo esencial es adoptar una actitud histórica sobre esta cuestión en el Internet, para, entre otras cosas, tratar de tener cuidado con la seducción de la mutación, de la ruptura total y de la novedad absoluta. Ese es un primer tema, que se puede discutir, digamos. ¿Qué horizonte histórico hay que tener para entender lo que pasa? Bueno, un segundo, digamos, una cosa, digamos, si yo tomo un pequeño momento de ese largo proceso de mediatización que implica interesarse en la manera en que los dispositivos técnicos han afectado la historia humana, por decirlo de una manera casi de sentido común. Una cosa que yo lo señaló un día pasado, pero que me parece importante como tema a discutir también, es que, digamos, ya en el último segundo, digamos, de ese largo proceso, uno de los efectos de los efectos de la aceleración de la historia de la mediatización, en realidad la aceleración de los últimos, diría, tres siglos de la mediatización está muy estrechamente vinculada con los dos grandes momentos de la Revolución Industrial, obviamente. Y uno de los efectos de la articulación a lo largo del siglo XIX con la segunda Revolución Industrial fue la emergencia de las ciencias sociales, digamos, que aparecieron hacia el final del siglo XIX. Y a mí me parece extremadamente curioso que todas esas ciencias que fueron apareciendo en el momento en que hubo más cambios más radicales en la historia de la mediatización, porque comparado con la temporalidad anterior, no sé, en 50, 60 años surgió el cine, la radio, la fotografía, la grabación, digamos, no se puede creer, digamos, en 50, 60 años hay una multiplicación, una explosión de dispositivos técnicos y es en ese momento que nacen las ciencias sociales. Y esas ciencias sociales son, digamos, construyeron sus teorías, la economía, el economía, la sociología con la teoría de reacción, la psicología con la cuestión de la subjetividad y ahí hay un tipo de psicoanálisis, la antropología con una noción de cultura tan genérica que se puede aplicar a cualquier cosa, etc. Que, digamos, ciencias que construyeron sus teorías que tuvieron mucha influencia a lo largo del siglo XX, como si los dispositivos técnicos no existieran, digamos, como si fueran marcianos. Construyeron objetos de investigación marcianos. Ni en la economía, ni en la ciencia política, ni en la sociología, ni en la antropología hay dispositivos técnicos de comunicación. Es extraordinario. Y era justo en el momento en que estaba pasando de todo. Bueno, eso yo no tengo ninguna explicación, pero coincide perfectamente con ese mismo periodo que va, digamos, la fotografía de 1839-1840, digamos, segunda mitad del siglo XIX en adelante, con todos los efectos que eso produjo a lo largo del siglo XX. Pero tiene algo de alucinante esa especie de total ceguera a lo que estaba pasando por parte de las ciencias sociales que nacían en ese momento. Si yo combino esta cuestión de la temporalidad con la idea de la secuencia de dispositivos técnicos, la mediatización, contrariamente a muchas cosas, porque ahora está poniéndose de moda en Europa la cuestión de la mediatización y hay centros en Inglaterra, en Estados Unidos, que dicen, digamos, que abordan la mediatización como un fenómeno reciente, digamos, como un fenómeno de la alta modernidad o de la modernidad tardía o de la postmodernidad, llámenla como quieran, me importa un bledo el nombre, pero digamos, como si fuera una novedad. ¿Qué es lo que justificaría la ignorancia anterior? Se pasaron cien años sin saber lo que estaba pasando, ¿no? Y ahora descubren una cosa nueva. Me parece extraordinario como una situación. En fin. Acercándome a la cuestión de Internet, digamos, la idea que yo sugería ahí en ese prólogo es que de las tres Ws, las que son importantes son las dos primeras, digamos. Que lo importante es el alcance, no el concepto. El concepto de red tiene una larguísima historia. Empieza con el pensamiento geométrico, digamos. Y a lo largo del tiempo ha habido múltiples materializaciones de las redes. Lo que me parece nuevo es el alcance, digamos, el hecho de que uno podría llegar a decir que Internet en este momento ya es una especie de sistema experto planetario. Y ahí viene otro tema que me parece útil poner sobre la mesa para discutir. A mí me produce una, no sé cómo describir la sensación, un cierto estar frío, cuando escucho la expresión nuevos medios. Internet no es un medio, de ninguna manera. Internet no es un medio. Porque todos los medios, digamos, si yo tomo las grandes dimensiones de la semiosis, esas ya estaban todas mediatizadas antes que apareciera Internet. Internet no mediatiza ninguna cosa negra. Internet es una mutación del acceso. Es una mutación de la circulación. Bueno, esa es una hipótesis que se puede discutir. Esa mutación del acceso, obviamente, no digo que no va a generar... En cada momento de los grandes momentos de la historia de la mediatización hubo profundas transformaciones sociales, digamos, científicas. Si uno se interesa en esa historia, parece claro que los dispositivos técnicos de comunicación son uno de los principales factores de cambio social de la historia humana, digamos, por decirlo de una manera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video